Continuamos en los intocables, señoras y señores televidentes y oyentes. En este caso, le vamos a saludar y darle la bienvenida al licenciado Ricardo Pinto, asesor del intendente de Rawson, Rubén García. Buen día, licenciado. Buen día, Carlos. Bueno, hubo un acontecimiento, llamémosle, de corte político. Todos saben que interpelar a un funcionario, en este caso municipal, pero podría ser otra categoría, puede ser vicegobernador, gobernador, la categoría que usted quiere. Acá en San Juan hemos tenido juicios políticos, y vaya que sí lo hemos tenido. Han habido destituciones también. Pero en este caso, nos metemos en Rawson por ser un distrito más densamente poblado de la provincia. Hubo una interpelación, pero hubo una cosa extraña, porque el oficialismo compuesto por ocho o nueve concejales, más la presidencia, que también es oficialista, naturalmente, realmente organizaron, entre comillas, la posibilidad de interpelar cuando se podían pedir cosas vía parlamentaria, pedirle al intendente que informe sobre tal cosa. Es más, hasta podrían tener la chance, como lo dicen, que habrán hecho en la campaña. Recordemos que la boleta de las elecciones, ellos son parte de este gobierno municipal. Bueno, nos lo va a contar Ricardo, porque a él le tocó el trabajo justamente. Pero antes que me diga, me va a saludar, pero quiero dejarle la primera pregunta, porque hubo por ahí alguna picardía periodística, que sale a decir que el juicio político, la interpelación no ha terminado. Sí, exactamente. Estuve leyendo esta mañana en un diario local algunas notas que se le hicieron al presidente del Consejo Liberante, por el cual dice que la interpelación no ha terminado y que han constituido una comisión de interpelación que está estudiando los informes del intendente. A ver, yo le explico, Carlos. La interpelación es hacer venir al intendente, al recinto, para que responda una cierta cantidad de preguntas que previamente se las llevaron con 24 horas antes al intendente, que alrededor de 80, 90 preguntas. Y el intendente al principio presentó una nulidad por el poco tiempo que le daban, porque le daban dos o tres días para que contestara aproximadamente mil páginas. Pero intruyó a todo su equipo para que trabajaran sábado, domingo, a destajo, para contestar todas las preguntas. Lo hizo el intendente y respondió cada una de las preguntas hasta el punto que tuvo siete horas, que generalmente no pasa eso en una interpelación, como tampoco pasa que interpelan a un intendente. Para eso está el secretario, para interpelarlo. Indudablemente tenía un móvil político donde ocho concejales, si se quiere llamar oficialistas, que iban en la misma boleta del PJ, o sea, del Frente para Todos, que encabezaba el intendente, lo reúnen y lo interpelan cuando podían haber interpelado a los secretarios. generalmente se interpelan a los ministros o se interpelan a los secretarios. Cada secretario puede dar respuesta, pero como indudablemente había un móvil político, se pusieron todos los concejales de acuerdo para hacer subir al intendente. Creo que la intención era desgastar al intendente y exhibirlo a la comunidad toda como un mal funcionario. No obstante eso, el intendente contestó todas las preguntas. Luego había en la interpelación, en esa sesión, otros temas. Dieron por terminada la interpelación porque termina cuando el intendente se levanta. Si quieren interpelarlo de nuevo, tienen que volver a interpelarlo. Tienen que hacer un nuevo pedido de interpelación, otra convocatoria, interpelarlo. Terminó y siguieron luego con un cuarto y medio con los despachos de las distintas comisiones. Hoy el presidente del Consejo de Liberante dice que no se terminó, que luego el intendente hace llegar, él ofrece, porque no tiene la obligación de hacerlo, de responder por escrito todas las preguntas que él ya había respondido en forma verbal y oral, que incluso queda en la versión taquigráfica de ese Consejo de Liberante. Pero el intendente le hace llegar tres cuerpos contestándole no solo todo lo que ellos preguntaban, sino todo lo que hizo el intendente. Usted sabe que lo más importante en un régimen republicano de gobierno es la publicidad de los actos de gobierno. Y él no tenía nada que esconder, entonces dijo en ese cuestionario todo lo que ha hecho cada secretario durante toda su gestión. Y luego también acota en ese medio que el intendente no ha cumplido con la carta orgánica, toda vez que por un decreto ha aprobado un organigrama con las distintas áreas de la municipalidad. Lo que ha hecho el intendente y que fue motivo prácticamente de parte de la interpelación es emitir un decreto donde normalizaba a todos los empleados que en la gestión anterior fueron pasados de contrato a planta permanente gestión Juan Carlos Gioja Juan Carlos Gioja dándole el último nivel y entonces para normalizarlo hicimos un relevamiento total de todo el personal que trabajaba en la municipalidad que tampoco quedaba registrado con cada una de las funciones. Eso lo hice yo. Por eso hablaban ahí que había contratado un yo soy magíster en gestión de organizaciones y luego hicimos un relevamiento total con el lugar de trabajo y la jerarquía de cada uno y entonces empezamos con un proceso de normalización. Firmamos con el SUEM un convenio en la subsecretaría de trabajo donde lo hacíamos paulatina en forma paulatina y normalizándolo en 25% de la diferencia entre la categoría que tiene en la que le correspondería este año el año que viene 40% y en el 24% se terminaba para que cobrara todo lo que le correspondía. Esto se hace conforme a la disponibilidad de presupuestaria porque bien podía el intendente decir no tengo ni disponibilidad de presupuestaria ni financiera y como el resto de cualquier estado lo va haciendo va normalizando a medida que va teniendo su capacidad económica capacidad financiera. Habló de se equivoca cuando en vez de dice que fue aprobado un organigrama me llama la atención porque este presidente del consejo del liberante lleva 20 años en el gobierno en forma ininterrumpida tanto en el consejo del liberante como en el gobierno como en la cámara de diputados de la provincia. ¿Consejero Urguín puede ser? No, estoy hablando del presidente del consejo del liberante el consejero Urguín también lleva 20 años y no saben distinguir un organigrama de una recategorización si se quiere para normalizar este proceso. No obstante el organigrama hay tres clases tres tipos de organigrama y me gustaría que la nota la vean los consejales para que puedan me podían haber preguntado a mí así aprenden. Yo ya me fui de la universidad me he jubilado hace un año y medio de la universidad y justamente daba clases de eso y no creía que no iba a tener que dar más clases sobre esto pero aprovecho este medio para enseñarles a los concejales qué significa un organigrama. Bueno, prácticamente todo esto que nos acaba de decir el licenciado Pinto formó parte de la interpretación que se hizo nosotros hicimos la cobertura correspondiente prácticamente no solamente se ha respondido a la requisitoria de los concejales sino que se aprovechó seguramente aprovechó el intendente para informar a partir de esa interpelación muchas de las cosas que ni siquiera seguramente los concejales ni se han ocupado. Bueno, creo que este es el desafío en un municipio que tiene mucho que ver con los resultados. hoy se está pensando en un raso en distinto electoralmente hablando que junto a Capital Rivadavia Santa Lucía y Chimba es el núcleo central algo así como el 65% de electorado. Así que creo que no solamente se pone el fin a este episodio sino que creo que hay que ponerse a trabajar. Mire, licenciado, ya en el mes de enero ya empiezan las sesiones ordinarias de este consejo del primero que empieza en San Juan de manera que creo que es un llamado de atención también para los raucinos estar 20 años al frente siendo concejales ya es un número importante no tan solo para decir que no tenga mérito sino para entender que lo que es un consejo deliberante. Sí, yo creo que también hay que darle lugar a gente que está formada y a hacer un trasvaso generacional hay mucha gente chicos, mucha gente que quiere participar en política que está capacitado que tiene la unidad técnica específica para hacerlo y sin embargo no tiene la posibilidad porque siempre están los mismos. Yo ya comienza nuevamente este proceso electoral no queda absolutamente nada yo creo que cinco meses más cuando el gobernador emite el decreto va a ser aproximadamente en febrero con el cronograma electoral y las elecciones se van a hacer el 14 de mayo o sea que ya no queda nada yo creo que entre todo aquello que pretendan tener manifestar la voluntad política en el municipio de Rawson tendrían que estar trabajando junto al vecino junto a las necesidades de la gente por una municipalidad mejor por una mejor por optimizar la organización y la prestación de los servicios que los concejales hagan su trabajo le gilden pero le gilden en favor del vecino no no que únicamente se dedican a poner palo en la rueda a la gestión ejecutiva que entiendan cuál es la gestión ejecutiva mire el poder legislativo o el consejo deliberante debe controlar tiene la función de contralor y la función de legislar legislar para la gente no sólo los proyectos que van del ejecutivo y el poder legislativo o departamento ejecutivo perdón o departamento ejecutivo tiene la función de gobierno y administración por ahí sé que entra a confundir un poco la cosa como que ellos quieren cogobernar ellos tienen que cogobernar a través de las normas y en eso van a cogobernar ellos legislan y el intendente ejecuta nosotros la mayoría de las normas que que se emiten que emite ese consejo deliberante son de iniciativa del departamento ejecutivo entonces yo creo que hay que trabajar juntos que que piensen un poco más en el vecino no piensen únicamente en en tratar de llegar así en la política no se llega así se llega trabajando se llega demostrando capacidad idoneidad y preocupación por el bienestar general claro y hay que estar pensando licenciado que la alternancia es lo mejor que le puede pasar a la vida política sobre todo con las experiencias que uno va teniendo y con el usufruto que muchos dirigentes políticos hacen de tener digamos la chance de seguir continuando en el ejercicio por los concejales que se han mencionado y que seguramente capaz que tengan la intención de seguir bueno que lo sigan creo que ahí podemos mencionar a Orguín Salvador Salvador es el actual presidente del consejo creo que acá lo importante es continuar trabajando en esta etapa porque esto interrumpe lo saca al intendente de la tarea específica pero creo que acá lo importante es que ha habido un desasosiego a los efectos de encontrar lo mejor para el vecino de Rausso Ricardo muchísimas gracias por haber estado con nosotros bueno gracias Carlos muchísimas gracias muy bien continuamos en los intocables en el próximo bloque vamos a estar con Jorge Díez un profesional un verdadero profesional en términos de lo que significa las los acontecimientos sociales pero de una época que la vamos a recordar con él porque yo me acuerdo perfectamente y vamos a ver cómo se ha ayornado en una actualidad que sin duda porque Jorge Díez ha sido convocado por algunos personajes de nuestro continente ¿no? para un asesoramiento por caso a Correa de Ecuador bueno él nos va a contar toda esa historia que tiene que ver con su riqueza personal no se vayan ya venimos en los intocables a través de Super Canal con su riqueza con su riqueza con su riqueza